Ante la crisis económica generada por el coronavirus, la Unidad Nacional Azul y Blanco está promoviendo la campaña Moratoria Ya, con la que exigen al Estado la aprobación de tres meses de plazo para el pago de energía eléctrica. Desde la Unidad Nacional estamos lanzando esta semana la campaña de moratoria para los pagos de servicios básicos, tanto de agua y de luz. Sabemos que es un momento difícil que estamos pasando económicamente, hay mucha falta de empleo, las familias están garantizando los alimentos y los medicamentos para sus hogares y los recibos básicos de luz y de agua están siendo una carga muy pesada en estos tiempos de crisis. Por eso estamos proponiendo una moratoria de tres meses y que el acumulado de estos recibos se pague en cuota de 12 o 24 meses una vez que haya pasado la crisis. Hay que garantizar en este momento la energía eléctrica para los cuidos de los pacientes en casa, para los hospitales y también hay que garantizar el servicio de agua, que es la primera herramienta que tenemos para combatir el coronavirus. La Unab tiene como meta lograr 5.000 firmas a través de una petición virtual que estarán enviando a bancos internacionales para evidenciar el descontento social. Hay dos formas de participar, una es con la firma en línea de la petición, hemos alcanzado casi 1.000 firmas en este día y la otra es poniendo la palabra moratoria ya en tu recibo básico de agua o de luz y colgándola en las redes, evitando poner el nombre y la dirección de tu casa, ¿verdad? Para exigir que cesen los pagos, pero también que cesen los cortes, no más cortes de agua en los barrios, no más cortes de luz en los barrios donde hay tanta necesidad y se tiene que garantizar primero los alimentos y los medicamentos. Para Noticias 12, Anduriña, Ortiz.